Vamos por las tres regiones del Perú, con altas producciones, Leo Zayas y tu amiga Irma Sánchez. Música Empresa libertadora, Zafari y Güell, Empresa libertadora, Zafari y Güell, Calsata y la gente que es un banquín, Calsata, Marta, Marta, Marta junto a mí. Salud, mando tostano, yo también una mojita. Francisco Torres, Catalina Rázaro, Sabos Segura Puchatán, patán, 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 los pedazos Seragatá, mamá, chayá, los pedazos Rayán, agán, baitán, jauá, vizán Puyá, imán, baitán, maricú, ruizán Seguro, jabán Pimangayawin na'y mga sintingin kaysa Nang mo'y lupupin, sintingin kita Rina, mamawin na sa'ng asikua nga Mamay, mamawin na sa'ng mamaywa Amam, mamay, wangangkichu Amam, mamay, nagkichu Pimangayawin na'y mga sintingin kaysa Pimangayawin na'y mga 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 kaysa Salud, Leo 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 Salud, Leo